Ha llegado el momento de nuestra secuencia de información internacional. Noticias Internacionales en PBO En Afganistán, los talibanes se han atacado con gases lacrimógenos y disparos al aire a una nueva marcha de mujeres en la capital Kabul. Un grupo de mujeres y activistas afganas ha vuelto a salir a las calles de la capital del país para pedir su inclusión en el futuro gobierno de los talibanes y el respeto de sus derechos, aunque en esta ocasión se han registrado incidentes con el grupo insurgente, que aseguran les han impedido el paso. Los talibanes han prometido que las mujeres no perderán derechos o al menos no retrocederán a la irrelevancia que tenían en el 2001 durante la anterior etapa del conocido como Emirato Islámico. Sin embargo, han dejado claro que la sharia o ley islámica será la línea roja que tendrán en cuenta. Estados Unidos alertó que mujeres y niñas que fueron evacuadas de Afganistán fueron obligadas a casarse antes de huir. Por su parte, la comunidad internacional, con Naciones Unidas a la Cabeza, ha pedido que se respeten los derechos de todos los sexos. En los Estados Unidos, el estado de la Florida supera su máximo histórico de muertes semanales por coronavirus. Florida ha registrado más de 2.300 muertes por coronavirus en la última semana, batiendo su récord histórico de fallecidos semanales por tercera vez consecutiva. La cifra total de fallecidos en la región superó los 46.324, según anunciaron las autoridades sanitarias locales. Los fallecidos se suelen reportar con varios días de retraso respecto a la fecha de la muerte, por lo que no son un indicador preciso del curso de la pandemia. Aún así, se sabe que la tasa de nuevas infecciones en Florida es la segunda mayor del país, tan solo por detrás de Tennessee, según recoge el diario The Palm Beach Post, citando datos del Centro de Control de Enfermedades Estadounidense. De toda la población vacunable en el estado, han recibido la pauta completa de algunos de los fármacos contra la COVID-19, casi el 60%. En Italia, la mortabilidad por COVID-19 en los octogenarios sin vacunar es 15 veces mayor. Los mayores de 80 años que no estén vacunados contra la COVID-19 se enfrentan a una tasa de mortalidad 15 veces mayor que los que sí están inmunizados, según informó el Instituto Superior de Sanidad de Italia. El Instituto Italiano insistió en la necesidad de que la población se vacune contra la COVID-19, especialmente los grupos más frágiles, y sostuvo que la efectividad de la prevención de la hospitalización asciende al 84,1% para los vacunados con una dosis y al 93,9% para los que estén completamente vacunados. La eficacia en la prevención de ingresos en UCI es del 90,8% para los que tienen una dosis y del 96% para los que tienen la pauta completa. En el caso de fallecimiento, es del 84% para los que tienen una dosis y del 96,6% para los inmunizados. En Francia, miles de personas han vuelto a protestar contra el llamado pasaporte sanitario. Miles de personas volvieron a salir a las calles en toda Francia el último sábado para protestar contra el pasaporte sanitario impuesto por el gobierno. Según cifras comunicadas por el Ministerio del Interior, 141 mil personas se manifestaron en todo el país. La policía realizó 21 arrestos y un funcionario resultó levemente herido, según la misma fuente. En la capital, miles marcharon desde la Torre Eiffel hasta los inválidos al grito de libertad. Cada sábado desde julio, protestan en Francia cientos de miles de personas de colectivos diversos, como los chalecos amarillos, militantes antivacunas, los que apoyan teorías de conspiración y opositores al gobierno contra el certificado o pase sanitario, que es obligatorio en bares, restaurantes, transportes de larga distancia e incluso hospitales.